Pandera panameña, jura a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte, como símbolos sagrados de nuestra nación. ¡Gracias por ver el video! 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 Have a good week. Con ardientes cultores de gloria se ilumina la nueva nación, con ardientes cultores de gloria se ilumina la nueva nación. Es preciso cumplir con un velo del pasado y calvario de la cruz, y que adorme el azul de tu cielo, de tu gloria la siente y la luz. El progreso acaricia tus planes, al compás de su libre emoción. Descubrir a los pies ambos males, en la ruta tu nueva división. Alcanzamos por ti la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes cultores de gloria se ilumina la nueva nación, con ardientes cultores de gloria se ilumina la nueva nación.